Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris, con si señores, estamos con este jueguecito llamado Octopath Traveler y estamos en el capítulo 3 de Olverick, porque nivel recomendado 32 y because I like it, así que vamos a ir directos al meollo. Que es después, la historia se sitúa después de que haya estado en la arena del bastión del vencedor, como bien dice ahí, la historia hasta ahora, Olverick venció en la arena del bastión del vencedor, al derrotar a Gustav, el caballero negro en el combate final. Gustav le contó a Olverick el pasado de Erard, la historia de un hogar perdido cuyo rey no hizo nada por evitar. Y de cómo Erard juró vengarse de la corona. ¿Acaso la venganza lo motivó a empuñar su espada? Si es así, ¿sigue empuñándola aunque su sed de venganza se haya saciado? ¿Habrá perdido también Erard su propósito? Olverick debe hallar su respuesta cara a cara, pero solo un duelo a espadas le revelará la verdad. Finalmente, Olverick llega a Termadia. ¡Ay! Erard está por este pueblo. Será mejor que pregunte. ¡Oiga, usted ha visto! Habla con la gente del pueblo. Mejor les robo. Total. ¿Cuánto tienes de nivel tú? Bueno, tienes cuatro. No está mal. Bienvenido a Termadia, a la aldea del oasis. Me voy a poner esta voz, because like-té. Vale, hay gente por aquí, pero que no puedo decirles absolutamente puto nada. Hola, buenas tardes. Venga a robarle. No, a robar no. Eso estaría feo. A vaciarle los bolsillos porque usted está en exceso de... De eso. Tiene demasiada... Míralo, míralo. Madre mía. Si no fuera por mí... Es que sí, ¿qué haríamos? Goloso. He viajado desde Nieve Eterna, en el norte, buscando dulces manjares con los que deleitar. Mi paladar. Creía que los dátiles de esta región serían un gran añadido a mi cocina. Había ido que son capaces de endulzar cualquier plato. Pero los que he probado aquí... Dejan un sabor en la boca que arruina el efecto. Seguro que tiene que haber en el mundo el edulcorante perfecto. Capaz de complacer a cualquier lengua sin reparos. Ah, toma, pa' ti. Gózatelo. Toma. Y le mete un guantazo. ¿Me traes algo nuevo para que lo pruebe? Encantado. Muchas gracias. Esto sí que promete. Es una dulzura pura y limpia. No sé de dónde coño he conseguido yo la... La... Esa mierda. Pero, ¿por qué? Si no parece más que una remolacha corriente y moriente. ¿Cómo dices? ¿Que esta remolacha viene de mi tierra? ¿Nieve Eterna? Ah, eso es. Debe de ser por el frío. El frío hará que las remolachas desarrollen más azúcares conforme crecen. ¿Y nunca las has probado? O sea, ¿crecen allí y nunca has probado tus putas remolachas? ¿Es un normal? Con esta cantidad de azúcar, creo que solo tendría que estrujar las raíces para extraer el zumo. ¡Ah! A veces acabas viajando por todo el mundo solo para descubrir que tenías la respuesta que buscabas en la puerta de casa. ¿Qué clase de gourmet estoy hecho? He ignorado el edulcorante perfecto que tenía delante de mis narices. Aún me queda tanto que aprender. Quizá debería volver a mi... A empezar mi viaje. Pero esta vez con los ojos bien abiertos ante las recompensas naturales que me rodean. ¡Muchas gracias por abrirme los ojos! No sé de dónde coño he conseguido la puta remolacha, pero vale. Amuletos y varita. ¡Qué mal roño me da eso! Amuletos y varita. Reduce ligeramente el daño de hielo y de viento recibido. Vale. Vale, vamos a intentar mirar a ver si... Míralo. Este me da mucho mejor. Del guardián me da más defensa física, pero menos defensa elemental. Un azalete de poder... Estimulante... Un azalete certero... Nah. Nada de nah. Un explorador nos ha informado sobre una serpiente enorme en las cuevas de arenas movidizas. Pero nadie creyó al pobre desgraciado, así que volvió allí solo. Decidió demostrar que nos equivocamos. Por supuesto, si tal bestia existe, tendremos que ocuparnos de ella. Si podemos dejar suelta a semejante monstruo... O no podemos. No sé. No sé qué leído. Vale, ahora buenas tardes. Vengo a robarles. ¿Este escruto mierda? Bueno, mejor no. Por si acaso. Muchas gracias. Un placer. El haberle... Oh, venga, vámonos. Hola, buenas tardes. Vamos a robarle, caballero. Que no es robar. Cago en que es vaciarle los bolsillos. Tiene muchos frutos. ¿Para qué va a querer tantos frutos el pobre hombre? Si es que... Venga, vamos a vaciarle los bolsillos, caballero. Porque está un poco... Transmúrico. Vale. Eh... Quiero los frutos. A ver qué me aumentan. Ah... Tío, ¿dónde están? Los putos frutos. Tengo demasiadas armas, tío. Madre mía. ¿Pero dónde voy yo sin armas? Vale, aquí. Frutos duros. Aumenta mucho la defensa física. Es bastante obvio que lo necesita este. La precisión. La precisión se lo voy a poner a Acerión. La precisión. Resbaladizos. También a Acerión. O también a... Esa, sí, vale. Y también... Vale, ok. No pretendía darse las... Vale, ok. Vale. Disculpe, ¿conoce un hombre llamado Herar? El hombre tonto a la espada, sí, lo conoce todo el mundo. Protegió el pueblo de esos malditos hombres, lagarto. Cuando parecía que se nos iban a comer revivos. Algunos dicen que es nuestro salvador y yo no voy a llevarles la contraria. No sabrá dónde puedo encontrarlo. Ni lo sé ni me importa. Me temo que no. No se deja ver mucho. La verdad. Ya veo. En cualquier caso, gracias por su ayuda. Vámonos. Ahora puedo robarte. Eh, ahora puedo robarte. Digo, vaciarte los postillos. Ay. Qué bien. Eh, qué bien que le haya robado... Digo... Joder. Vale. Espada prohibida. Puedo... No puedo mejorarme nada. Lanza de jaguar. Me quita velocidad. Muy poca. Pero a cambio me da bastante crítico. Y bastante ataque físico. Y tengo dos lanzas de jaguares. Yo flipo. Vale. Olverick tiene de las mejores hachas. De los arcos. A lo mejor. Tiene mejor... Arco este que el otro. Me cago en Dios. Arco sombrío. A veces ciega el enemigo, tío. Sí. Escudo punta de gude. Escudo de Gustav. Se me había olvidado bastante esto. Me pone un huevo de... Ande, vas sin evasión. Hijo de la gran puta. Como un huevo... Pero... ¿Qué pasa? Este escudo, tío. Para ti. ¿Qué quieres que te diga? Son... Casco vikingo. Me quita defensa elemental. Me quita bastante defensa elemental. Vale. Esto mejor. Me quita evasión. No. Esto sería para otro. Tú no irá primigenia. A ver si hay alguno que me da más. Sí. Lazarete de poder. Qué coñazo. Vale. Vamos a intentar ponernos algo mejor, macho. No. Ya lo tiene bien. Maza larga. La tiene este. La tiene este. Crítico y ataque elemental. Vale. Pues se lo voy a quitar a ese. Cuando pueda. Escudo puntiagudo. Me quita evasión. A cambio de más defensa física y más defensa elemental. Tocado. Y hundido. Tocado dorado. Es que sigue teniendo ataque elemental y eso sería mejor para el otro. Esto también me da ataque elemental. Y esta la pobre no tiene, tío, de esto. Vamos a meterle defensa física, aunque sea. Y... Los críticos no lo necesita para nada. Anillo protector estaría bien. Lo delado. Vale. Vamos a ponerte a ti ya las putas tonterías, macho. Bastón maravilloso. Me quita crítico. Me quita dos de crítico a cambio de un huevo más de ataque elemental, tío. Vámonos. Esto nada, por lo que veo. Sombrero elemental. Vale. O sea, el gorro del obispo se lo puedo poner a la otra. Primigenia. Me quita el ataque elemental que no me viene nada bien. Blazalete del dragón. Recupera el pH después de cualquier acción. Y pH máximo 20. Esto lo puedo cambiar por otra gilipollez distinta. Por esto, por ejemplo. Más velocidad. Sí, me viene mejor también la velocidad. La bufanda dragón es que es muy buena, tío. A ver tú, ¿qué tienes? Vale, tienes una buena arma. Lanza de jaguar. Zaguar. Vale, el rompecielos estaría bien tenerlo. Pero es que si no me quedo a esta sin nada interesante. Y esto también estaría bien, lo de Gideon. Pero... Me da mucha velocidad la daga de Gideon. Joder. Madre mía. Me da más precisión, pero me quitan cosas. Vale. Escudo punta agudo. Sé que esto es una mierda para vosotros, pero es que llevo mucho tiempo sin hacerlo. Y imagínate... Vale. Vamos a ponerte algo interesante de aquí. Más precisión no lo necesitas. Más velocidad puede que sí. No, pero te voy a meter crítico. No, pero te voy a meter crítico. Que eres muy bueno tú con los críticos también. Vale. Vamos a buscar a más gente. ¿Puede ayudarme? ¿Puede ayudarme? Busco un hombre que se hace llamar Erard. No vendo aquí nada. Erard está buscando al espadachín, pues. Entonces lo conoce. Sí, lo conozco bien. Todos lo hacemos. Estamos en deuda con él. ¿En deuda? Tío, te lo acaba de decir el otro. Eso es, verás. Este pueblo sufre una plaga de hombres del lagarto. Hace tiempo se conformaban con que dasen su guarida y dejarnos en paz. Pero empezaron a tomárnosla con los viajeros que entraban y salían del pueblo. La cosa pintaba mal hasta que Erard apareció y empezó a ocuparse de ellos por nosotros. ¿Dónde está ahora? Eso no sabría decírselo. No suele pasearse por las calles. Ya veo. Muchas gracias por su ayuda. Venga una brufo. Ahora te vacío lo posillo. ¿Qué te parece? Monedero pesado. Es que no puede usted con tanto peso. Déjeme. Yo le ayudo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo tienen los estos? Bueno. Me cago en. Me cago en. Realmente ahí le ha cagado un poco porque tampoco no es necesario cogerlo. Pero bueno. Buenas. Vámonos. Vamos a ver si hay algo interesante para nosotros aquí. Oh, la daga del timador lo tiene este. Rompecielos. Le quita evasión. Pero le pone bastante crítico. Sí. Sí, 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 sí. Sí, póntalo. Nada. 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 Vale. Nada. Pues nada. Tengo a... Hierba de resurgir. Revive un aliado inconsciente. What the fuck. Ah, inconsciente. O sea, quita el estado de inconsciencia. Este. Revive un aliado. Vale. Ya decía. Ya digo. ¿Qué cojones está pasando? Vale. Vamos a comprarnos unas cuantas. Por si acaso. Y poca mierda más. Vale. Pues vamos a hablar con esta mujer. Y a ver qué tiene que contarnos. Disculpe, señora. ¿Conoce un hombre llamado Erard? Erard, supongo que te refieres al espadachín. Supongo que sí. Hace un tiempo salvó una de las caravanas de las garras de los hombres de la jarta. Y la trajo al pueblo sana y salva. Es una especie de héroe local, aunque yo no he llegado a verlo en persona. No sabrá dónde puedo encontrarlo. Ni idea. No se le ve mucho por el pueblo. Vaya, qué lástima. Gracias, de todas formas. Vaya, qué putada. Mierda. Se me acaban las cosas. ¿Y esto es qué? ¡Eh, usted, alto! ¿Qué coño quieres? Si no le importa, tenemos unas preguntas. ¿Acerca de qué? ¿Es usted el que ha estado molestando a los vecinos con preguntas acerca del señor Erard? No he estado molestando, he estado preguntando. ¿De qué coño vais? Sí, he estado preguntando por él. ¿Puedes decirnos por qué? Es un antiguo compañero de armas y quiero visitarle para una... Quiero hablar con él. ¿Qué les digo? No quiero mentir, pero... Por lo que cuentan los vecinos, Erard es una auténtica leyenda local. ¿Qué pensarías si conocieran el rencor que le guardo a su héroe y salvador? Señor, si lo prefiere podemos ir a un sitio más privado. Sí, creo que será lo mejor. ¿Qué clase de vida has llevado aquí, Erard? ¿Acaso has encontrado un nuevo propósito? ¿Has encontrado una causa por la que empuñar tu espada? Y de ser así, la encontraré yo. Si me das la opción, yo voy a salvar a Erard, ¿eh? O sea, joder, nos han explicado cuál era su... Vale, vale, un momento, a ver si lo he entendido. Usted se llama Olverde Gaisenberg, conocido como la Oda Ingebrantable de Cuernoburgo, un reino que cayó hace años. Y está en busca del señor Erard, que antaño fue caballero del mismo reino. Eso es, sí. Ahora todo queda claro, señor. Es un honor dar la bienvenida a Termalia a un camarada de nuestro señor. Nuestro señor, no héroe. Señor, es decir, se ha agianciado esto para así. Deberías haberlo dicho directamente, señor. No habríamos sido tan descorteses de arrastraros a este sórdico cuartucho. Puede que el resto de mi historia no sea tan agradable. Ocurrieron muchas cosas entre Erard y yo desde los días en que luchamos codo con codo. Cosas que es mejor no compartir en las calles, donde los vecinos podrían oírlas. ¿Y tú quién coño eres ahora? Aún así, confío en que no tengáis problemas en compartirlas con nosotros, Sir Olverick. Capitán Vail, señor. Dejadnos, me gustaría hablar con Sir Olverick a solas. Si os parece bien, Sir Olverick. Por supuesto, yo también tengo preguntas. Seguro que sí. Entonces me marcho a esto... Pasa la revista a la tropa. ¿Habéis visto esa hobby con solas? La revista, ¿no? Debéis saber que soy la razón por la que el señor Erard lucha por esta ciudad. Ah, ¿sí? Nos conocimos por casualidad. He oído hablar de los... Ah, he oído hablar de los hombres lagartos, ¿cierto? He oído que ha habido ataques a viajeros a las afueras del pueblo. Una caravana sufrió una embosgada, pero los mercaderes tuvieron suerte ese día. El señor Erard reperió a los asaltantes y escoltó la caravana de vuelta a la ciudad. Cuando me dijo su nombre, lo reconocí inmediatamente. Le pregunté si antaño fue caballero de Cuernoburgo y no lo negó. Era evidente que viajaba sin rumbo, así que lo invité a quedarse con nosotros. En principio dudó, pero finalmente aceptó quedarse y prestarnos ayuda. En la medida de lo posible, dijo. Y desde entonces os ha ayudado a mantener al raya los hombres lagartos. Eso es. Los vecinos están muy agradecidos por sus servicios. Supongo que querréis saber dónde se encuentra. Sois antiguos camaradas, los dos mayores caballeros de su reino. No tengo ningún motivo para ocultaros la verdad. Hombre. Motivos tienes, porque no sabes qué ha pasado. Por lo que parece, este pueblo necesita a Erard. Pero yo he venido dispuesto a derramar su sangre si es necesario. Si es necesario. ¿Debería enfrentarme a él ahora? ¿Es el momento adecuado? ¿Has encontrado una nueva causa, Erard? ¿Empuñas ahora tu espada por una causa noble? Un espadachín necesita algo, algo que proteger. ¿Esa es la respuesta que has encontrado? Tengo que hablar con él. Necesito saberlo. Necesito saber si he encontrado un propósito como el que me arrebató. Y, si es así, ¿podrá devolverme lo que he perdido? Señor, ¿se encuentra usted bien? Está gesticulando sin más. No, ninguna en absoluto. Decidme dónde está. En serio, ha gustado... Ha gustado... Ha estado usted un poco callado, gesticulando. Algunas cosas no me parecían bien. No sé yo si... Muy bien, el señor Erard está... Veme. Capitán, señoras, a los hombres lagartos. Toda una horda. ¿N-nani? ¿Dónde? ¡Maldiciones! Se dirigen al pueblo, señor. Nunca habíamos visto tantos fundos. ¿Dónde está el señor Erard? Pero, ¿le habéis contratado? Si tú sabes... Si... Vamos a ver, si realmente no la has contratado... Entonces no tiene él por qué estar aquí. Cada vez que los putos hombres lagartos están. Así que es como... Tenemos que hacer tiempo a ver si viene Erard. Y si no, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas. ¿Ha ido a las huevas? Lo último que supimos es que luchaba solo. Por las barbas de los dioses. Esperemos que salga airoso. Mientras, reuní a todos los hombres que podáis... Y marchad al encuentro de la horda. El pueblo es lo primero. Cuando hayamos repelido el ataque, iremos en auxilio de Erard. ¡Sí, señor! ¿Me permitirías ayudar? ¡Pascar! ¿Permitiros? ¡Sois más que bienvenido! Necesitamos todas las espadas que podamos. Yo no tengo espadas. Tranquila. Tranquila, clériga. Con el bastón también vale. Ah, bueno. Resbalados para la batalla. Partimos de inmediato. ¡Sí, señor! Sí, señor Alverick. Seguidme cuando estés listo. Reunámonos en el sendero del lago. No. Allí estaré. A tomar por culo. Lo primero es proteger el pueblo. Ya habrá tiempo de buscar a Erard. Estás protegiendo a mucha gente. Vale. Un oasis. La fuente de la vida en el árido páramo del desierto. En efecto. Este oasis aporta agua a todos los pueblos de los alrededores. ¿Ah, sí? Sí, algunas aldeas tienen pozos pequeños, pero nada capaz de igualar a la cantidad de agua que fluye por aquí. La civilización ha florecido desde la antigüedad. Ese oasis es prácticamente un milagro. Una bendición de los dioses. Pues entonces hay que hacer todo lo posible por salvar esta civilización. ¿Estás conmigo? Por supuesto. Tienes mi apoyo incondicional. Vale. Con tu fuerza y mi inteligencia, yo diría que somos invencibles. ¿Me estás llamando tonto? Rezo para que así sea. Porque así te puedo reventar a hostias, hijo de la gran puta. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente lo que vamos a hacer es... Es que se me había olvidado lo que había conseguido a este puto viejo. Que en el siguiente capítulo lo que haremos es el... Uy. ¿Qué te pasa? ¿No te has robado? Ah, por el 55. En el siguiente capítulo lo que haremos es seguir las... Las misiones de Olberic. ¿Tú qué haces ahí, hijo de puta? Y poco más que contar. Muchas gracias por esto. Dadle a la vez si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis para que YouTube os avise cada queso a vídeo. Links a la descripción. Uno para esta gaming. Ayudáis al canal ahorrando vosotros un dinerito. Y en el segundo es para Twitch. Para que podamos todos hablar en directo. Y no sea esto tan... ¿Cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice? Cuando... Cuando te... Te capan. Tan estéril. Que... Para que no sea todo tan estéril. Y joder. Podemos hablar bien. Y nada. Muchas gracias por todo. Recordad son re gratis. Así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.